Hoy se celebrará el pleno correspondiente al mes de octubre. Todo preparado en el cementerio para el Día de los Santos. Clausurado con brillantez el concurso de Cánaricultura. Manolo Marín se alza con el premio del concurso de cine instantáneo de Dos Torres. Señora, señores, saludos, bienvenidos. Informativos 54 y en martes 31 de octubre comenzamos. Esta noche a partir de las 9 tendrá lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pozo Blanco el pleno ordinario correspondiente al mes de octubre precedido, como saben ustedes, con el pleno extraordinario de condena y repulsa a la violencia de género. El pleno contará con el siguiente orden del día. Aprobación, en su caso, de los borradoras de las actas de las siguientes sesiones. Extraordinaria de 12 de septiembre de 2023 de violencia de género y ordinaria de 12 de septiembre de 2023. Tación de cuenta de resoluciones de alcaldía en el periodo comprendido entre los días 4 de septiembre y 22 de octubre de 2023. Aprobación, en su caso, de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos relativo al reconocimiento de la situación jurídica de las edificaciones existentes a la nueva normativa urbanística de Andalucía. Aprobación, en su caso, de la ordenanza reguladora de la prestación pública no tributaria del ciclo integral del agua. Aprobación, en su caso, de la liquidación del contrato de explotación, conservación y mantenimiento de los servicios de agua potable del municipio de Pozo Blanco. Aprobación, en su caso, de la liquidación del contrato de concesión de gestión indirecta del servicio público de tratamiento y depuración de aguas residuales del municipio de Pozo Blanco. Mociones de urgencia, en su caso, y ruego y preguntas, en su caso. Víspera de todos los santos. Como es habitual, el cementerio de Pozo Blanco es un auténtico hervidero de ir y venir de gente que se dedica a limpiar, a adornar el lugar de eterno reposo de los seres queridos. Nosotros nos hemos acercado allí esta mañana para hablar con la concejala de Obras y Servicios, Anastasia Calero, de las inversiones que el ayuntamiento realiza de forma continua en este cementerio. Efectivamente, Antonio, agradezco mucho que lo digas porque durante todo el año se hace un mantenimiento de estas instalaciones con un cariño especial, tratándose de las instalaciones que son y de que albergan a muchos de nuestros seres queridos. Con lo cual, es verdad que de manera puntual y con motivo de la celebración del Día de todos los santos, se hace una mejora de manera más intensa. Mejoras de mantenimiento, mejoras de pintura y mejoras también en las zonas jardinadas, en las zonas verdes, adecentándolas y intentando darle un toque de alegría para que las personas que vengan las vean en las mejores condiciones posibles. Durante este año se ha hecho una mejora que se hizo importante, sobre todo en el año pasado, con la pavimentación de más de 1.500 metros de hormigón impreso, cuatro calles, cuatro zonas donde se ha invertido ese dinero que viene a facilitar la zona de estancia, ya viene a facilitar que todas las personas que visitan a sus seres queridos transiten por las calles del cementerio de la mejor manera posible. El adecentamiento también con diferentes bancos para que tengan esas zonas de estancia y puedan estar lo más a gusto posible. Y también se hizo una inversión en los baños para mejorarlos, porque ya sabes que hay que ir también mejorando este tipo de instalaciones. Otra de las inversiones importantes, y no nos cansamos de decirlo, que viene a mirar por el futuro de Pozo Blanco, es la creación de las dos nuevas naves de nichos del cementerio, dos naves que albergan 480 nichos y 180 columbarios, con lo que intentamos que en el futuro de Pozo Blanco tengamos siempre esa necesidad cubierta, esa necesidad que más vale que sea más tarde que pronto, pero que esté lo más cubierta posible. Mañana pues es un día especial, es un día emotivo, insisto, con lo cual no queremos que ninguna persona se quede sin poder asistir, sin poder venir a visitar el cementerio. Hemos planificado y hemos puesto en marcha ese servicio extraordinario de bus, que estará disponible de las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía, con los puntos de recogida habituales que tiene el servicio de autobús, pero sí que todas las personas que quieran podrán utilizarlo y podrán hacer servicio de este autobús. Finalmente decir que desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco cuidamos con mimo y con esmero estas instalaciones que se están haciendo, se han hecho, como he nombrado en anteriores ocasiones, todas las inversiones que se han hecho aquí en el cementerio municipal de Pozo Blanco y que les deseamos que pasen un buen día de todos los santos, a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo insistir que cada flor, que el cementerio está lleno de flores que cada uno hemos traído para nuestros seres queridos, que esas flores al final nos transmiten que los echamos de menos, que nos seguimos acordando de ellos, que siguen estando en nuestro día a día y que queremos que siga siendo así. Así que desde aquí mandarle un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Como decíamos, víspera de todos los santos, día de muchísimo trajín para las floristerías, el sector de la flor cortada, gran parte del negocio de todo el año se realiza precisamente alrededor de la fecha de todos los santos. Con motivo del día de todos los santos, las floristerías de la localidad trabajan a contrarreloj para preparar centros, ramos y coronas que adornarán el lugar de reposo de nuestros seres queridos. Diferentes tipos de flores, desde las más tradicionales a las más exóticas, pasan estos días por las expertas manos de las floristas. Nos paramos en Natura para conocer cómo se están desarrollando estos días de trabajo. Sin duda alguna podríamos decir que para el sector de la floristería de la flor cortada es uno de los días de más trajín de todo el año, pero lo cierto es que es mentira María Jesús, porque no estamos hablando de que sea el día de más trajín. ¿Cuánto tiempo lleváis con este día? Preparando santo cuando acaba feria, o sea, el mes de octubre completo. Es terminar feria y modo santo, siempre. Bueno, según estamos viendo ahí en el listado, casi 200 encargos de ramos, de centros, de tal. Y lógicamente eso hay que preparar, estamos hablando de un elemento que se deteriora, que no se puede pedir tres meses antes de tenerlo congelado, con lo cual tiene que tener una logística tremenda lo primero para tener aquí el material. Sí. Y no solo eso, tienes que preparar, tienes que conseguir la flor, tal, buscar precios, tal, pero una vez que te llega, puede llegar mal, o por el transporte o porque la producción se ha venido abajo, y volver a empezar, pero en tiempo riesgo, conseguir la flor, porque el encargo ya está hecho. Son muchos, muchos, muchos encargos. Entonces, es complicado. Es muy complicado, muy trabajoso. Normalmente la gente viene con una idea muy clara del ramo que quiere, se deja aconsejar, os pide, os suplica consejos. Bueno, ten cuenta de todo. Hay muchas clientas que repiten por qué le va bien con ese tipo de flor. La gente sobre todo lo que quiere es que mucha gente que dure, otra que sea bonito y que para el día de los santos esté bonito, se dejan aconsejar. Mucha gente llega, que viene nuevo este año, bueno, nuevo, pero sí hay gente que cambia todos los años, otros que no son fieles, por ejemplo, a la orquídea o la rosa, por excelencia, el clavel, crisantemo. Bueno, la verdad que todos los tipos de flor se ponen ahora en santos. Los safaris se ponen ahora mucho. Normalmente, bueno, hay unos clásicos como el crisantemo, la flor de muertos, por excelencia, pero también hay cosas muy nuevas, muy raras. Sí, lo que me has preguntado antes, protea, o ginger, o LS, tienen mucho colorido, son como más raros, duran bastante, entonces se está poniendo ahora mucho eso. Ya entiendo que el subidón será hoy, 31 de octubre. ¿A qué hora ya podéis dar por cerrada la temporada de todos los santos? Pues nosotros, como la gente, casi todo el mundo pone la flor hoy para que mañana ya maneja puesta. Entonces, dependemos del horario y el cementerio cierran a las seis, bueno, cuando se va la luz. Y casi todo el mundo lo recoge a esa hora. Y quien lo deja para más tarde le suplicamos que se lo lleve, porque en cuanto entreguemos el último nos vamos a dormir. Porque cuántas noches sin dormir o durmiendo muy poco. Pues esta noche hemos amanecido aquí, o sea, esta noche no hemos ido a casa. Y muchas noches, en la media de tres horas venimos durmiendo, durante cuatro días. Bueno, pues muchísimas gracias por este trabajo tan duro y a la vez tan bonito. Muchísimas gracias por atendernos, porque como ven, el movimiento no para en la tienda, hay gente incluso esperando en la calle y que descaseis todos. Muchas gracias. El sábado se clausuraba de manera brillante el concurso Exposición de Canaricultura Ciudad de Pozo Blanco, donde han participado más de mil ejemplares. Canaricultura finalizaba su gran semana de su concurso Exposición con la entrega de premios en el auditorio del recinto ferial. Empezamos el domingo y es un orgullo ver esto como está de niños y de gente. Todo el trabajo de un año que se vea reflejado en esto, pues la verdad que gusta, gusta mucho. Se pone el bello de gallina. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los participantes del concurso, porque sin ellos esto no sería posible. Y como siempre, al alcalde y al ayuntamiento por ofrecernos las instalaciones, que este año quizás no me rompa la garganta. Muchísimas gracias. Sí quería decir que después de 30 años, no solo el ayuntamiento, sino Pozo Blanco, se encuentra muy orgulloso de todo el trabajo que han hecho tantas personas durante todos estos años. Al final habrá un reconocimiento a todas esas personas, a ese equipo humano, que durante todo este tiempo han sacado adelante este bonito proyecto del Grupo Ornitológico. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos de que este año podamos celebrar en este auditorio esta entrega de detalles y de reconocimiento a todos los participantes. Os animamos de verdad para que podáis seguir adelante muchos años más con esta bonita afición y sobre todo también inculcándole a los más pequeños, a todos los niños y las niñas que están aquí, que solo vemos caras de ilusión y alegría, para que ese amor también a los animales se pueda reflejar en un amor y un cariño no solo a ellos, sino también a todas las personas que nos rodean en nuestra vida. Gracias también a todos los colegios que han participado en esta bonita iniciativa y sobre todo gracias a todos los participantes, a todos los ganaderos que tienen estos animales y que sobre todo también cada día luchan para sacar adelante sus mejores ejemplares, ser un referente y que también ese amor a los animales esté muy presente cada día. Muchísimas gracias a todos, enhorabuena y muchísimos años más de Grupo Ornitológico y también de este concurso de Canaricultura. Pasa buen día y gracias. Muchos asistentes fueron los que se acercaron a este acto, como los colegios de la localidad, donde los mejores dibujos presentados por el alumnado serían premiados. Primero B, Claudia del Rey Morales. Segundo B, Lola Saen Marquez. Segundo A, Vega López López. Tercero A, Nuria Encina García. ¿Tampoco está? Bueno, pues pasamos a tercero B, ¿vale? Claudia Torrico Blasco. A continuación, sería el momento de los delegados. Las diferentes categorías que premiaba la organización. Florencio Arroyo Sabal. Gracias. Gracias. Antonio José Arevalo García. Gracias. Gracias. Antonio Espósito García. Antonio Espósito García. También hubo reconocimientos tras estos 30 años de asociación. Como sabéis, este año es el 30 concursos y queremos dar un agradecimiento a los socios fundadores, los cuatro que quedan. Por motivos de salud, pues no han podido venir. Bueno, pues voy a nombrar los socios, no sé si creo que hay uno. Los socios fundadores son Antonio Ballesteros Muñoz, Juan Cabello Dueña, Iñaco Muñoz García y Zoilo Rubio Gil. Hemos hecho una pequeña placa, se la debemos llegar y gracias a ellos, pues con la locura que en 1976 decidieron hacer esto y luego los locos que le hemos seguido y por muchos, muchos 30 años más. Muchísimas gracias. Y ahora al grupo nitológico queremos agradecerle a Arcán los trabajos mostrados que habéis visto allí en la exposición. Queremos entregarle una placa de agradecimiento a los integrantes del CAM. Gracias. 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 También quisiéramos darle agradecimiento a los compañeros, tanto a Rafael que está presente, Miguel por motivos de trabajo y Roberto que tampoco están, por agradecimiento a las charlas que nos han dado para saber un poquito más de Canario. Muchísimas gracias a los tres y a Rafael. Bueno, y ya estamos casi acabando, no por decir que ha acabado. Bueno, esto es, o más, este es el premio al que todo el mundo opta y este año se lo ha llevado, no sé, quizás el maestro, ¿no? Es el compañero, el abuelo, Juan Francisco Pedraja. Gracias. 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 Bueno, pues, permitidme un minuto o dos, ya bastante me había hecho hablar hoy. Bueno, todo lo que se diga o todo lo que se haga es poco, porque no tiene palabras. El día del quincenal me dijeron que si todos tuviéramos un cuero sosa de secretario, seguro que todas las asociaciones iban a marchar de otra manera. Lo tenemos nosotros y nos ha tocado a nosotros. Esto no es nada, pero es muy grande. Y gracias a él está esto aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias. Antonio. Gracias. 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 Estuvimos y hicimos un equipito con Nacho, con Sabino, que es el que dirige ahora el maratón de cortos y se llamaba Cuatro escopetas. Sí, y estuve de actor y nos llevamos el premio. Oye. Bueno, no sé, no sé la valoración que haces tú desde el otro lado, pero cuando hablamos de cine, que hablamos de cine, de hacer cine y hablamos de los pedroses y parece que son dos realidades totalmente separadas. Pero lo cierto es que al menos hay inquietud, se van haciendo cositas, se van dando pasos. Sí, y se han hecho muchas películas aquí, de aquí sale gente. Lo que pasa es que, a ver, la historia, al final todos los artistas que hay por aquí, por el pueblo, al final se acaban yendo pues para poder triunfar, ¿no? Pues tenemos Alcazorla, por ejemplo, que está ahí, se ha tenido que ir, tenemos a María Pulido, que también hace películas de animación y también se ha tenido que ir, entonces a lo mejor parece que no, pero aquí hay mucha gente que hace cine. Bueno, Nacho, Nacho porque está aquí trabajando en la tele, pero si no, él sería un directo famoso y haría películas, por tantísimas, seguro. Bueno, porque decidimos quedarnos aquí y esto es lo que podemos hacer, ¿no? Pero yo creo que hay mucho artisteo. Y luego, tampoco conozco mucho la vida del cine, la verdad, porque es una cosa en la que me acabo de entrar. Es que después de la pandemia, el teatro se tuvo que dejar un poco al lado, porque era muy difícil ensayar, no se podían hacer obras de teatro y mucha gente se pasó al audiovisual. Y entonces, pues ahora yo tengo un podcast, me he metido en los cortos, bueno, porque creo que es lo natural ahora mismo, un poco. Viene así, no sé. El mundo está así ahora mismo. Yo creo que hay cine y hay gente que hace cosas a la audiovisual. A lo mejor no se ve mucho, pero yo creo que sí, hombre, yo creo que sí. Bueno, como decíamos antes, actor, director, dramaturgo, es decir, también escribe obras de teatro. Ahora también es guionista. Para mucha gente dice esto típico de ¿cómo cambias el chip? ¿Hay que cambiar el chip o es simplemente un continuo que se llama Manolo Marín y, bueno, dependiendo de cómo amanezca el día me pongo una ropa u otra? Es que como no tengo ni idea yo de lo que estoy haciendo en verdad, porque a mí me gusta contar. Y bueno, pues yo al final lo que he hecho es escribir una obra de teatro. Yo no sé cómo se escribe un guión, no tengo ni idea. Yo he escrito mi obrita de teatro, que se llama El Viudo, y la he grabado con un vídeo. Y ahora hemos hecho un plano aquí, otro plano allí, pero yo he hecho una obra de teatro. No sé cómo se hace un guión, ni tengo ni idea. Seguramente los otros compañeros, que también han ganado el segundo premio y demás, seguramente irían con su escaleta muy bien hecha, porque son estudiantes de este tipo de cosas. Pero yo, ya te digo, yo he ido un poco a los salvajes. Yo creo que he ganado el corto más que nada porque la historia es graciosa, la gente se rió mucho y yo creo que los engañé de esa manera, claro. Y todo esto estamos hablando de una obra de cinco minutos. Cinco minutos, cinco minutos. Un señor, el viudo, es un hombre que no te puedo contar mucho porque, claro, quiero que se vea. Pero bueno, mira, yo he escrito la versión de la versión de un cuento popular de los pedroches. Juan Bosco Castilla tiene un libro que se llama Cuento de los pedroches, donde entrevistó a personas mayores y le contaron un cuento de su infancia. Y Juan Bosco en el libro hace su propia versión. Bueno, pues esto es un cuento de un viudo que iba al cementerio para ser el primero en hablar con la viuda. Cuando se moría un hombre iba corriendo al cementerio para ser el primero que hablaba con la viuda a ver si conseguía una mujer. De eso iba el cuento original. Juan Bosco en su cuento, en la versión suya, le metió más cosas. Que iba a una iglesia, que miraba las del coro, pero las del coro no querían saber nada. Que había una beata por allí y la beata tampoco quería saber nada. Pues yo lo que he hecho así es coger, cuando entra el viudo en la iglesia y ve a las del coro, me he imaginado la conversación de las del coro mientras le estaba mirando el viudo desde la primera banca. Y eso es lo que he hecho, es la versión de la versión de la versión. Y es una obrita de teatro de tres folios que la hemos pasado a vídeo. Aquello que ponen en el cine libremente adaptado de un relato. Sí, es la versión de la versión de la versión. De hecho, el coro no tenía mucha conversación en el cuento, o ninguna, ni siquiera. Pero me hizo gracia, ¿no? Me imaginé a las mujeres del coro ahí, con el tío en frente, y dirían, este tío. Porque las del coro eran muy beatas, muy solteronas todas, y no querían saber nada del hombre este. Bueno, ¿ya le estás dando vueltas a la edición del próximo año? No, no sé, si es que también sabes qué pasa, que fue muy rápido todo. Lo vi y tal, y no me lo he ni planteado. Pero sí, hombre, tendré que defender el título, vamos a ver, no sé. Ya contando con otros actores. Antonio, te lo digo aquí, si se te ocurre alguna historia y la contamos. Y sobre todo invitar, ¿no? Porque, bueno, me han dicho desde la organización que ellos lo que pretenden es, porque viene mucha gente de fuera, viene mucha gente de fuera del pueblo, que a ver si conseguimos que poquito a poco vaya participando más gente de aquí, de la comarca. Que hay mucha gente, pero que a lo mejor nos anima, porque estamos con mil cosas. Pero yo creo que al final exponerse, exponerse y participar y ya está. Seguro que salen cosas. Enhorabuena, maestro. Hombre, muchas gracias a ti. Maestro, tú, que yo empecé a hacer teatro contigo. Así que eres maestro, nada. Algún día tendremos que hablar de ese Napoleón. Y, como decimos, hay muchísimo arte en Pozo Blanco. Hay muchísimo arte en Los Pedroches. Y lo que hace falta es promocionarlo. Vamos a dejarles, como decíamos, ese entorno incomparable de belleza sin igual. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense y que sean felices. Pozo Blanco, 31 de octubre de 2023. Les dejamos con las imágenes de la jornada. No explode. Imágenes de la jornada. Sí, ap Los Ángeles. Gracias.